Música Felicita, ¿tú todavía sientes algo por Brunito? No, no, yo a Bruno lo quiero mucho. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que vas a decir? Que la casa es tuya y que tú haces aquí lo que tú entiendas. Eso. No, Rolanda, yo no iba a decir eso. Sí, sí, pero me sonó a eso. Pero eso de que la niña no se entere de lo que dijo Víctor, no está bien. Por cierto, me enteré que te quitaron la sanción. Si la reunión esta es para convencerme de que te quedes aquí, estoy sincero contigo, prefiero que te vayas con Rebeca. Son demasiados los silencios. El dolor y la mentira se han apoderado de todo lo que fuimos.